De épocas de cambio, de evolución hacia un México independiente, sus elementos nos indican los acontecimientos más importantes de la historia de nuestro país. La bandera de México, en ella están plasmados nuestros ideales, nuestros valores y nuestra identidad. La celebración del Día de la Bandera fue instituida durante el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas en el año de 1940. Y es desde el año de 1823 cuando el Congreso Constituyente decretó que el escudo nacional se conformaría de acuerdo a la tradición nacional indígena, el águila de perfil y posada sobre un nopal, dobrando una serpiente, omitiendo la corona del imperio de Iturbide, con lo que se consolida la independencia de México, lo cual, para lograrse esto, se tuvo que caminar por complejos pasajes históricos que todos conocemos. La bandera nacional actual es consecuencia del decreto expedido por el presidente poblano, Gustavo Díaz Ordaz, el 17 de septiembre de 1968. Sin embargo, la bandera de México no sólo nos identifica a nivel mundial como nación independiente, lo cual, sin la unidad de los forjadores de esta nación, no se hubiera logrado.